Que casualidad Encontrarnos otra vez En el mismo lugar Donde de ti me enamoré Me han dicho por ahí Que no eres feliz Que no me puedes olvidar Que te la pasas pensando en mí Solo pensando en mí Yo siento, por ti yo siento lo mismo No puedo arrancarte de mi corazón Tú eres la luz que me da la vida Tú eres la otra mitad de mi corazón Y esta es La corona del rey Me han dicho por ahí Que no eres feliz Que no me puedes olvidar Que te la pasas pensando en mí Solo pensando en mí Yo siento, por ti yo siento lo mismo No puedo arrancarte de mi corazón Tú eres la luz que me da la vida Tú eres la otra mitad de mi corazón Yo siento, por ti yo siento lo mismo No puedo arrancarte de mi corazón Tú eres la luz que me da la vida Tú eres la otra mitad de mi corazón Oh, 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 oh